Cuando se desata un conflicto armado como el ataque ruso a Ucrania, las noticias alrededor destacan las declaraciones políticas, el número de muertes y los daños visibles de infraestructuras. Sin embargo, se habla muy poco del impacto que estos sucesos generan en la vida de las personas, como el impacto psicológico que puede comprometer de manera grave la salud mental. Un agujero en la frente del poeta nacional de Ucrania, Taraz Shevchenko. La psicóloga Tania Shosko habla de un paciente que pasó junto a él con su hijo. Los niños aprenden sus poemas desde el tercer grado. Y un niño dijo, mamá, mira, tiene un agujero en la cabeza. Tal vez no sabían que Shevchenko es nuestro héroe nacional. El niño, pues, estaba muy conmocionado. Hay recordatorios dolorosos por doquier. También al otro lado de la calle del mercado, en la plaza Shevchenko. Casi todo el mundo en Borodianca conoce la historia de este edificio. Cuando la artillería rusa empezó a castigar la ciudad, 20 personas se refugiaron en el sótano y quedaron atrapadas por los escombros. Y cuando la gente intentaba llevarles comida y agua, los francotiradores rusos lo impedían. Abundan los sentimientos de impotencia y miedo de que la guerra les persiga. Cuando comenzó la guerra, esta pareja pensó que terminaría pronto y que nunca estaría cerca. El bombardeo del sistema lanzacohete ruso comenzó cerca del patio de recreo, donde estaban mi mujer y mi hijo. Y una esquirla se le clavó en la pierna. Me enviaron al hospital de Sitomir y entonces bombardearon Sitomir. Fue una carga psicológica muy difícil. Difícil también para quienes no pueden expresar su temor con palabras. El niño está muy asustado. Solo con oír las palabras alarma aérea que ya conoce, comienza a temblar. Y en general, en cuanto oye cualquier ruido, corre hacia mí y me abraza fuerte. Tania me lleva en lo que ella llama la furgoneta de la brigada psicológica. Usamos el vehículo para ir a los pueblos pequeños. Nos llaman varias veces al día y nos dicen que es muy difícil para las madres con varios hijos, sin padre o el padre es soldado. Y nosotros vamos allá y le brindamos apoyo. Los rusos destruyeron el edificio donde se encontraba el centro de ayuda psicológica de Tania. Ahora está ubicado en una escuela. El mayor reto, nos dice, es el desconsuelo. Es realmente difícil encontrar las palabras para decirles que deben seguir viviendo. Pero sí, intentamos encontrarlas y les decimos que deben hacerlo, porque ellos serán quienes guarden y transmitan la memoria de lo ocurrido. Es difícil, pero es lo que hacemos todos los días. Es nuestro trabajo. Tania y los demás psicólogos aseguran que la gran tarea consistirá en ayudar a los niños a asimilar todo lo que han visto y oído y que siguen viendo a su alrededor. Solo entonces podrá empezar el verdadero proceso de curación en Borodianca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!